¡Hola! Bienvenida, bienvenido a un viernes más de Espero Que Te Quieras. El día de hoy es un episodio un poco fuera de lo común, o bueno, no un poco, muy fuera de lo común, porque si estás viendo esto en YouTube te puedes dar cuenta que estoy en un escenario completamente diferente y que no estoy grabando con el micrófono con el que ordinariamente grabo. Ahora sí que no sé cómo se va a escuchar este audio, espero que se escuche bien. Estoy usando mis audífonos y el micrófono de mis audífonos porque como te enteraste hace un par de episodios me estoy mudando y todo es un caos. Todavía no nos entregan el cuarto remodelado que es en el que yo me voy a quedar, entonces mis cosas, ya la mayoría de mis cosas están aquí en esta casa en donde voy a vivir, pero no están acomodadas, no están en el cuarto en donde yo voy a estar, así que están por todas partes y no encontré mi micrófono. Y como mañana es viernes y sí o sí tiene que haber episodio, pues dije ni modo, vamos a improvisar y a utilizar lo que tenemos ahorita. Y bueno, ese es el chisme del update de cómo va este proceso de mi vida, este cambio de casa. La verdad es que no es el tema del episodio, pero te comparto. Sí he tenido algunos momentos de estrés y de desesperación porque soy una persona que le gusta tener todo ordenado y todas sus cosas, saber en dónde están para el momento en que las necesiten, no tener que andarlas buscando. Y el hecho de ahorita tener mis cosas aquí y allá y en todas partes, pues me trae mucho caos a mi vida, pero bueno, sé que es parte del proceso, sé que me gustaría que las cosas estuvieran ya listas, ya terminadas, pero estoy tratando de poner en práctica mi poca paciencia. Es todo un reto para mí y saber que eventualmente va a estar lista. Bueno, pues ya te contaré cuando ya por fin esté ahí, por ahí te grabaré alguna historia de cómo va quedando todo. A lo mejor terminando de grabar este episodio te comparto una historia en Instagram, en la cuenta aquí, espero que te quieras para que, si no nos sigues, vayas a seguirnos desde ahorita. Y bueno, ¿por qué hablar de este tema en particular? Este tema es de esos comentarios, esas opiniones, esos consejos que te dan las personas que están cerca de ti, que la mayoría de ellas te quieren y te lo dicen por tu bien, y lo digo entre comillas, porque estoy segura que las personas que te dan este tipo de consejos o de comentarios lo hacen con las mejores intenciones y que yo lo he hecho, porque la verdad es que no me daba cuenta del gran impacto que mis opiniones y mis consejos tenían para hacia otra persona. Y se me ocurrió este tema porque hoy en la mañana justamente estaba pensando, ¿no? ¿De qué puedo grabar el episodio? Y regularmente te comparto temas en los que yo puedo darte alguna experiencia por la que he pasado. Y me acordé que no hace mucho tuve una situación en particular con personas que no son familia ni amigos directamente, pero son personas muy, muy, muy allegadas a mí, con las que convivo casi a diario y que ya tengo más de 10 años de conocerlos, sí, más de 10 años de conocerlos, que en cierto momento hicieron un comentario y me dieron su opinión y su consejo, y la verdad impactó muchísimo en mi vida. Y estoy segura que a ti te ha pasado lo mismo, que algún familiar, papá, mamá, hermanos, pareja, amigos, te den algún consejo con la mejor intención, pero que lo que logran es confundirte más. Y ¿sabes qué? Muchas veces tú ni siquiera le pediste ese consejo a esa persona y te lo dan porque creen que te están haciendo un favor o creen que te están ayudando, ¿no? En este caso en particular, estas personas pues son más grandes que yo, como unos 10, 15 años más grandes que yo o un poquito más y pues han tenido más experiencias en su vida, ¿no? Ya están casados, ya han pasado por más cosas de las que yo he pasado en mi vida hasta este momento. Y me estaban preguntando sobre mis relaciones de pareja. Y en ese momento pues yo ya me había separado. Realmente no fue hace mucho esto que te estoy compartiendo. Yo creo que tendrá, si acaso, unos 8 meses, 10 meses. Y en ese momento, no, yo creo que ya tiene un año, más de un año. Bueno, es irrelevante. Pero bueno, estábamos platicando y me estaban preguntando sobre mis relaciones de pareja. Y pues en ese momento yo estaba saliendo con una persona y me estaban preguntando, ¿y qué hace? ¿Y a qué se dedica? ¿Y con quién vive? ¿Y cuántos años tiene? Y casi, casi me preguntaban cuánto gana y todo, ¿no? Así preguntándome todo el currículum de la persona. Y pues yo ya, ¿no? Compartiendo. Compartiendo lo que yo sabía de esa persona en ese momento. Y me empezaron a decir que no, que no me convenía, que mira, es que fíjate en esto y en esto y en esto. No voy a entrar en detalles. Pero que no me convenía, que yo me merecía otro tipo de persona. Y que alguien que me brindara estabilidad. Y alguien que fuera, que así lo dijeron ellos, que estuviera más a mi nivel, ¿no? Y yo en ese momento la verdad es que pues sí me quedé con eso en la cabeza. A pesar de que muy dentro de mí, yo sabía que en ese momento yo quería un tipo de relación específica. Yo no estaba fijándome si la persona tenía un trabajo estable, si era independiente al 100% o no. En ese momento yo lo que me estaba fijando en una pareja es que fuera una persona que estuviera emocionalmente estable, una persona que hubiese trabajado en ella misma, en terapia o de la manera que sea. una persona con la que yo pudiera dialogar, una persona que validara mis emociones, mis sentimientos, una persona que le importara lo que yo siento y lo que yo pienso y no tanto lo material, ¿no? Y en este caso esas personas que me estaban dando este consejo se estaban enfocando más en lo material. Les voy a confesar que me confundieron muchísimo al grado de que pues yo empecé a dar vueltas mucho a mi cabeza, ¿no? Me estoy equivocando y si estoy eligiendo mal y si tienen razón, aunque yo sentía dentro de mí, yo sentía que lo que yo estaba haciendo es lo que realmente quería, adentro también me removía todo esto de te estás equivocando otra vez. Y eventualmente sí tuvo que ver, pero por otras cuestiones también, que ya eran cosas que a mí no me gustaban, pues decidí dejar de salir con esta persona. Nunca entablamos una relación formal, de hecho salimos como un par de meses nada más. Pero eso que me dijeron se me quedó muy grabado y después empecé a salir con otra persona y pasó lo mismo. Digo, yo ya no compartí con ellos pues esta relación en la que estaba, pero muchas de las cosas que me dijeron aplicaban a esta relación también. Porque como te digo, yo estaba buscando otro tipo de personas a las que antes buscaba y estaba conectando con otro tipo de personas con las que antes conectaba. Entonces, pues yo no entendía. Y sí me afectaba, sí me impactaba esas palabras que me dijeron en particular porque me hacían sentir que yo me estaba equivocando. Y la verdad es que con esta segunda persona también dejé volver a salir y es Alex, que ya han escuchado mucho de él en el podcast, porque de alguna u otra manera lo que me habían dicho en aquella ocasión seguía impactando en mi cabeza, en mis decisiones, a pesar de que si yo me sentaba y me escuchaba, yo a mí misma me decía que yo quería otra cosa. Pero de cierta manera, a veces tener personas importantes en tu vida, las que puedes ver y admirar, pues te hacen cuestionarte si lo que tú quieres, si lo que tú estás eligiendo está bien o está mal. Y a lo mejor no existe ni algo bien ni algo mal, simplemente son decisiones como decía en el episodio pasado del libro de la Biblioteca de la Medianoche. Son decisiones que van a tener consecuencias y todas las decisiones van a tener ambos lados, lo bueno y lo malo, de una u otra manera. Pero al ser personas importantes en mi vida, pues la verdad es que sí estaba ahí en mi cabeza, quisiera o no quisiera. ¿Y cómo lo resolví? Sí, ¿cómo le di la vuelta? Pues ya te he compartido que cuando fui a San José del Pacífico tuve esta experiencia con hongos y después de que regresé he vuelto a tener experiencias también y fue precisamente en una de ellas donde yo tenía todas estas cosas en mi cabeza y el playlist que estaba en ese momento pone una canción que me dice todo, 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 todo lo que yo estaba pensando en mi cabeza, que no te debe importar el que dirán, solamente tú sabes lo que es bueno para ti y escucha tu corazón y todo esto, ¿no? Y yo así como que, o sea, en ese momento sentí tanto la canción por este estado en el que estaba que pude por fin decir, ¿sabes qué? Gracias por tu comentario, gracias por tu opinión, gracias por tu consejo, sé que lo dices con todo el amor, sé que lo dices porque tu intención es que yo esté bien y que tome las mejores decisiones y que lo que me estás diciendo lo estás diciendo en base a tus experiencias y a lo que te ha pasado en tu vida y que a ti a lo mejor haber hecho las cosas de una manera distinta te hubiera funcionado, pero es mi vida ahorita, en este momento es mi vida y en este momento son mis decisiones y si yo estoy vibrando con esta decisión y si yo sé que en este momento esta decisión es la correcta para mí entonces me voy a escuchar y me voy a hacer caso si después elijo otra cosa, está bien, va a ser decisión mía otra vez, pero voy a estar viviendo mi vida por mí, para mí, en base a mis decisiones, en base a lo que en este momento me está haciendo bien, me está haciendo feliz, me está dando eso que quiero, no en lo que los demás me dicen que debo querer o los demás me dicen que tengo que hacer en mi vida y este es un ejemplo en particular, pero estoy segura que a lo largo de mi vida han habido muchos otros ejemplos iguales en los que personas que me quieren, personas cercanas a mí, me han dado consejos, me han dado sus opiniones y de una u otra manera han impactado en mi vida y lo que yo estoy tratando de hacer en este momento es escucharlos, pero simplemente escucharme a mí primero y es difícil, no te voy a decir que no, sobre todo cuando son comentarios que vienen de personas importantes para ti, pero al final de cuentas creo que y como siempre decimos en este podcast, la persona más importante para ti debes de ser tú misma y tú mismo y si algo vibra contigo en este momento, pues hazte caso. Y el otro lado de la moneda ahora es voltear las cosas, yo no ponerme en esa situación de estar dando consejos y opiniones cuando no me las piden, porque es lo mismo, me doy cuenta del impacto que mi consejo, mi opinión puede tener en la vida de alguien más cuando no me la piden, cuando no lo quieren, ¿sabes? Y aún así a veces queriéndolo, entonces ahora soy más cuidadosa con lo que digo, con lo que comparto y trato de preguntar antes de no, o trato de hacerlo únicamente cuando alguien me lo pide o cuando me dice, oye, ¿qué opinas de esto? Entonces yo ya puedo dar mi opinión y mi consejo, mi comentario, pero no nada más porque sí tratando de involucrarme y meterme en la vida de los demás. Y no sé si te resulte contradictorio por el podcast, pero yo siempre en los episodios te comparto mi experiencia, te comparto lo que yo pienso, te comparto lo que voy pasando, pero nunca te digo qué hacer. La decisión siempre es tuya y creo que eso es lo importante porque de las decisiones que tomamos es de lo que vamos aprendiendo. Y bueno, quería grabar este episodio cortito porque como te digo, la verdad es que todo es un caos aquí todavía, pero no quería dejar de cumplir con el viernes, espero que te quieras. Espero que para el próximo viernes ya esté un poco más asentada, ya haya encontrado mi micrófono y ya pueda estar en mi espacio en donde regularmente voy a poder estar grabando episodios, pero bueno, si no, seguiré practicando la paciencia. Y hasta aquí hemos llegado con un episodio más de espero que te quieras. Muchísimas gracias si llegaste aquí hasta el final. Déjame en los comentarios de este episodio si estás viendo eso en YouTube o en redes sociales por mensajito en Instagram, en Facebook o en donde quieras. Dime si te has encontrado ante una situación como la que yo te acabo de compartir, de alguien que con toda la mejor intención te haya compartido o te haya aconsejado algo que impactó en ti y cómo fue que tú lo resolviste o cómo fue que tú lo abordaste, cómo fue que tú tomaste esto. Compártelo conmigo y pues ya sabes que nos seguimos viendo por aquí cada viernes. Espero que hayas disfrutado este episodio tanto como yo compartiendo esta experiencia. No olvides que encuentras el podcast en todas las plataformas como Espero Que Te Quieras y que puedes seguirnos en redes sociales también como Espero Que Te Quieras. Nos vemos el próximo viernes con un nuevo tema y ya sabes qué, espero que te quieras. Bye. 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 Bye.